¿Está bien ahí? Vamos a cantarle en español. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a pie Ana, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantaste de mañana, mira que ya amaneció ¡Bravo! ¡Jabío! ¡Jabín, bomba! ¡Hana! ¡Hana! ¡Ra, ra, ra! ¡Páralo bien! No, ya no se pueden parar ¡Páralo bien! ¡Sin miedo! ¡Páralo! ¡Ponte en medio de los dos! ¡Páralo bien! Ahora lo vas a morder Que lo muerda Soplale ya No le puedes soplar Muérdele un poquito Muérdelo Muérdelo Una, dos, tres Rápido Que lo muerda Aquí Quítatela Muérdelo Aquí mira Aquí mira Mira Mírame a mí Ponle el cuchillo Córtalo ya Pero mira aquí Sí, mamá Sí, mamá Sí, mamá ¿Quieres un chico? Están hablando Sí, mamá Sí, mamá Sí, mamá Sí, mamá Sí, mamá Me sacas la foto Estaba grabando Sí, mamá Sí, mamá Estrella, ven Ven, miro, ahí la estrella Ahí está Está en suprimita No, 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 no Pero mira la estrella también en la casa ¿Verdad? 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 Dú, you have to use the middle button to go forward So, the big button Yeah, that one to go forward Espérame, me lo saco con el mío por si las dudas Jajaja Y you use the two buttons on top of the controller to use the You're called Yeah 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 No, no Vaya a comer No, por eso Php No, no Vaya a comer Sácala Vaya a comer Que tengo No 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 Vaya a comer No Vaya a comer Vaya No Vaya a comer No 1, 2, 3, vamos, Ana, quítate la máscara tantito, mami, pero no lo pongas ahí. Hey, 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 okay, one picture. Espérate, porque la Valery le compró su regalo. ¿Qué? La Valery le va a la cocina. Es de la Valery, párate ahí, man. Párate ahí. Abrázalo. Vamos aquí, aquí. Vayan a Shelly. Si yo venía yo con el siete, si me dieron la chamarrita, la llamita. Oh, mira, ya me llanto. No, 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 no. Vengan a Shelly. ¿ag couper oán acá? ¡Ashley! ¡Ashley! No, no quieren. Charlie? no te prometo que salga no porque tú no lo sacas bien nunca quítese su mascarilla quítese su mascarilla quítese su mascarilla a ver, aquí se hubieran quitado tantito la pascarilla a ver ya ya ay no, por si sale es morroso si, o por que? denme tu mire y por que? y por que salen morrosos? yo no se que ella siempre le está toda la esposa jajajaja luna luna una, dos, tres vamos ya? vale una, dos, tres ya gracias comadre gracias a ver aquí aquí ay tía ven, mira nena 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 nayomi aquí aquí miren ya ya no 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 a ver aquí vean aquí una dos tres vuelo ali tantito quita ya ya a ver vuelo salió en je jaj este un el el aquí el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Luna! ¡Vamos! ¡Mira, Ibe! ¡Márvile! ¡Viva! 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 Felicidades, ¿dónde está tu bolsita? No la vamos a perder, eh. A ver, felicidades. Gracias, eh. Vayan, Nani, sobre este. Gracias, Nani, por venir. Sí, sí, Nani. De que ya lo cogieron. La mimin ya pasó. Ustedes, tía. Ya. Quédense ahí. La mimin ya pasó. La mimin ya pasó. Pregúntale. Juan, no va a pasar. Sí. Su globito, la niña. Mira, Chabela, diles que coman. ¿Qué se sirve? Aquí, aquí. Nana. Maggie. Maggie sonrían a la cámara no, no ya se fue no pasó a ver aquí quítense tantito ¿Te gusta mi cupcake? no, no ¿Te gusta? mira mi parte ahora tú ahora pasa corre Heidi vamos a hacerlo aquí mami no 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 Quédate ahí, ¿cómo se llama? Michael, párate, ahí quédate. Lejé mi teléfono en el baño. ¿Y ahora? Anthony, arriba. Arriba para allá. Eso. Melissa. Nena. Nelly. Let me get it. Yeah. No, 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 no. Yeah, that one. Thank you. Anna. Anna. No hay tenedores, hay cucharas. Está ahí en el carrito. ¿A poco ya no hay longanizo? ¿No hay longanizo? Sí. ¿Cómo estamos, buenas? Sí. ¿Cómo estamos? ¿También? ¿También?